Me duele el alma y ya no sé qué hacer Decírtelo a la cara hoy Es mirarte de lejos Me duele el alma y voy a resolver Contarte lo que yo soñé mucho antes del infierno Yo no quería que el amor, que es de mentira Que sube igual que su caída Que al final no es nada Ese que te hace tonterías te da valor Y a los cien días no queda nada Y yo quiero Que se mueran de envidia Que nos odien por ver Que se encienden las luces en las madrugadas Cuando un rozo a tu piel Que se mueran de envidia Aunque muertos ya estén Los que todo maquillan Los que día tras día no se deben hacer Me duele el alma y llega a retorcer Princesa, que te vaya bien Que dure mucho tu cuento Me duele el alma y te desearé Que nunca de las doce Que no hayas llegado a tu puerto Yo no quería que el amor, que es de mentira Que sube igual que su caída Y que al final no es nada Ese que te hace tonterías te da valor Y a los cien días no queda nada Y yo quiero Que se mueran de envidia Que nos odien por ver Que se encienden las luces en las madrugadas Cuando un rozo a tu piel Que se mueran de envidia Aunque muertos ya estén Los que todo maquillan Los que día tras día no se deben hacer Que se mueran de envidia Que nos odien por ver Que se encienden las luces en las madrugadas Cuando un rozo a tu piel Que se mueran de envidia Aunque muertos ya estén Los que todo maquillan Los que día tras día no se deben hacer Me duele el alma y quiero resolver Que se mueran de envidia Que se mueran de envidia Que se mueran de envidia